Un partido a finish. Es el que sostendrán en las elecciones de Uruguay e Inglaterra en el estadio Arena Corinthians de San Pablo. El que pierda estará al borde de la eliminación. Somos muy conscientes que para nosotros va a ser una dura prueba, una dura prueba, pero que si la superamos, que es posible, saldríamos más que fortalecidos y en una situación bastante diferente a la que trajimos con la derrota ante Costa Rica. Para este encuentro, el estratega uruguayo Oscar Tavares no podrá contar con Maxi Pereira por suspensión y tampoco con el capitán Diego Lugano, con problemas en una rodilla. Pero además, prevé un par de variantes tácticas. Sin embargo, el plantel levantó el ánimo tras recibir varias demostraciones de confianza por parte de la afición en su país. Bueno, empezó la copa con el pie derecho, pero bueno, son inconvenientes que pasan y cuesta adquirir. En la vida todo cuesta adquirir cuando se pierde. Así que sabemos de que fue por culpa nuestra, por errores que cometimos nosotros. Lo analizamos, lo vimos, estamos todos convencidos de que es por eso. No se debe olvidar un pequeño gran detalle. La inclusión del chino Luis Suárez, el delantero de Liverpool, que entrenó hasta este martes con mayor intensidad por segundo día consecutivo y encontrando un espacio en el rol titular. En tanto, Roy Hudson, director técnico de Inglaterra, también prevé una variante táctica. Wayne Rooney, quien no se sintió cómodo por el sector izquierdo, iría esta vez más volcado al centro, por detrás de Daniel Sturridge, para encargarse de la generación de fútbol. Este encuentro por el Grupo D de la Copa del Mundo se disputa desde las 14 horas.